Buenas noches aquí en el Festival de Eurovisión. Vamos a presentar esta noche. Buenas noches aquí en el Festival de Eurovisión. Vamos a presentar en esta noche un concurso de cantantes y de canciones. Esto va a ser muy fácil. Hay muchas canciones que son de España. Como decíamos, esto es como... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!